Esto es StumbleGuys, pero hoy enfrentaremos a las skins doradas versus las skins plateadas No olvides suscribirte y comentar, vamos a por el millón Vamos a ver quién gana, si las plateadas o las doradas Yo confío en las doradas, aunque sí que es verdad que mira, hay muchos pollitos porque se nota que la skin esa era gratis Valen emoticonos, pero tampoco, ¿sabéis? Un poco de respect Vale, aguantamos de momento, esto es primera ronda, así que vamos a aguantar de momento bien ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡Dios, vaya salto! ¡Vaya salto y pegado, bro! ¡Clasificamos! Segunda ronda, nos vamos para Lava Rush Vamos a ver quién se lleva el primer puntito, hay unas cuantas doradas, pero también hay muchas plateadas O sea, hay muchísimas, bien, bien, la bananita dorada controla, ¿eh? La bananita dorada controla bastante, ok, perfecto ¡Me ha pegado mi propio esqueleto! ¡Bro, pero si era de mi equipo! Me ha pegado uno de mi equipo, bro, esto está totalmente loco, ¿eh? Vale, perfecto, no me la juego a hacer el protip del volcán ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué bien! Es un 3 para 4 porque la del demonio... Bueno, se podría considerar plata la del demonio ese oscuro Mmm... Bueno, sí podríamos intentar considerarla Vale, es un 4 para 4 entonces Vale, doraditas, nosotros tenemos que hacer team, ¿eh? O sea, no nos podemos pegar entre nosotros Vale, ¿pegamos al pollito? No, no, no lo he eliminado Creo que ha caído uno dorado, ¿eh? ¡No! Vale, perfecto, perfecto, perfecto Han tirado a uno de su propio team ¿Cuántos dorados quedan? Vale, ese cae, ese cae, ese pollito cae ¡Le pego, le pego, le pego! ¡Vamos! ¡GGs, gente! ¡Ronda para las skins doradas! ¡Let's go! Ahora hay que pegarnos tú y yo Se cae ¡Hola! ¡Rondita para las skins doradas! ¡Ay, likey! Chicos, empieza la segunda ronda Madre mía, todo lleno de skins doradas, ¿eh? Vale, este mapa es bastante técnico Así que, pero... Intentaré hacerlo bien ¡No! ¡Me ha pegado otra vez un dorado, bro! ¿Por qué hacéis eso? ¿Perfecto? Nada, increíble Increíble los products del Crea Insano Perfecto, perfecto Creative Clasifica Ahí representando a las skins doraditas ¡Let's go! Chicos, segunda ronda en Canon Clean Representando a las skins doradas Primera ronda se la llevaron las doraditas Lo quiero recordar, ¿eh? Perfecto Y todo parece ser que la segunda ronda También se las van a llevar esas doraditas ¿Vale? Vamos por aquí Pro tip Mira, dos bananas doradas, ¿eh? Aquí, mira Dos bananas doradas por aquí, chavales ¡Hola, hola! Que solo clasificamos doradas ¡Mira, mira, mira, mira! Representando el team ¡What the fuck! Vale, o sea, son dos pollitos Y uno de Halloween Pero todos los demás tenemos skins doradas Este punto parece ser que se lo van a llevar las skins doradas, ¿eh? Otra vez A no ser que Creative caiga en Bot Bash Porque es un mapa que odia Vale, aguantamos No, 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 no No, no me lo creo, no me lo creo, no me lo No me lo puedo creer A ver, ¿quién queda con vida? ¡Oh, pollito se cae! Vale, GG Gente Quedan con vida dos skins doradas Puntito para las skins doradas, chavales Buena, buena, buena Bananita Bananita dorada se la lleva, bro Y ahora me he pasado al bando de las plateadas A ver si podemos destruir Podemos derrotar a esas skins doradas Y yo creo que podemos hacerlo A ver, tengo la patada, ¿eh? Podría... Uy, empieza el zigzag Empieza lo bueno Empieza la salsa, bro ¡No! Pensé que pillaba los pinchos, tío Solo queda una skin dorada No puede ganarnos No puede ganarnos la skin dorada No puede Vale, es un 4 para 1 en toda regla, ¿eh? Chavales Vale, ahí, ahí Oh, ya está, ha muerto, ha muerto, ha muerto ¿Cómo? ¿Ojo salvada? No Se cayó ¿Y quién ha ganado? ¡Las skins plateadas han ganado! Esa es Vale, chicos Ya podéis tiraros Chicos, me he vuelto totalmente loco 32 personas en super slide Vamos a ver quién se lleva el punto Le he pillado con velocidad, ¿eh? Vamos muy bien, ¿eh, chicos? Tiene que fallar el primero Aunque el primero es gris O sea, es plateado, así que Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Let's go! Segundo Segundo, pero es puntito para las plateadas, ¿eh? 100% Bueno, chicos Comienza la ronda de Laser Tracer Vamos representando las skins de plata Cada vez hay menos skins doraditas Eso es lo que yo veo Con 32 personas Es lo más random que os podéis imaginar Te encuentras con un puñetazo de la nada Y estás eliminado Vale, sobre todo Vamos a ver quién se lleva la ronda Dos de plata Madre mía Aguantando como pueden Cuidado Madre mía ¿Vale? Cuidado No me lo creo No me lo creo Uno versus uno Esqueleto dorado Versus pollito Le pega Vale, creo que se la va a llevar el pollito De plata Tengo esperanza ¡Cuidado! ¡No! Ronda para las doradas, chicos Vale, chicos Mirad el ejército Que somos de skins grises ahora mismo O sea, espectacular Creo que solo hay dos skins doradas ¡Hola! Solo hay dos doradas en esta ronda Chavales, no nos pueden ganar Solo queda una dorada Solo queda la banana Esto es de las skins plateadas 100% Aguantamos Perfecto por aquí Perfecto por aquí Perfecto por aquí Y la banana sigue con vida ahí, bro O sea, la banana esa dorada No puede ganarnos Ni de broma ¡Se pego! La he eliminado Banana eliminada Puntito para las skins grises Bueno, chicos Representando ahora las skins doraditas Veremos a ver quién se lleva este block dash Si las doradas O las plateadas Guau, guau, guau Es que somos muchísima gente, bro No, 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 no Madre mía Lo peor es que te ataca gente de tu equipo Eso es lo peor Y lo más doloroso ¿Le pego? ¿Se cae? Se ha caído No me lo creo He eliminado uno gris Perfecto Perfecto He saltado El zigzag Como he podido Pero lo he saltado ¿Vale? Nice ¡Uh! Salvada Salvada de creative Salvada de creative, chicos Vale Es un 3 para 2, ¿eh, chicos? Es nuestra Vamos, doraditas Es un 3 para 2 ¿Qué salvada de creative? No me lo creo, tío Voy a hacer otra salvada ¡Oh! No me lo puedo creer ¡Se ve buenísimo! ¡Vamos! Vale, 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 vale No, 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 no Se va a eliminar ese Creo que se elimina ese ¡No! Se ha salvado, bro What the fuck Gente buena, ¿eh? No me lo creo No me lo puedo creer Acabo de hacer el gilipichis ¿Quién se lleva el punto? ¡Ojito! Es un 2 para 2 2 doradas contra 2 plateadas ¡Se pegan durísimo! No, no, no Aguanten, aguanten, aguanten ¡Buah! Se la ha complicado Se la ha complicado a este ¡Uuuh! ¿Se salvo? ¡Buah! Aquí se va a poner tensa la cosa ¡Buah! Se la complica Tiene que hacer salvada Tiene que hacer salvada ¡Pero le ha salido perfecta la salvada! Vale Ha muerto un plateado, ¿eh? 2 versus 1 y estar en zigzag Esta gente lo pasa muy fácil en zigzag Vamos a ver quién se lleva el punto ¡Uy! Se le complica al brasileño, ¿eh? Tiene que hacer salvada mega épica Y se la pela La... Y se la pela, chicos La hace así de fácil Y le da igual ¿Va a ser salvada otra vez? ¿Va a ser capaz, no? Y se la pela, chavales Me siento que puede que tengamos un empate Entre las doradas y las plateadas Porque no se matan ¡Uuuh! Ahí sí Ha muerto uno Ha muerto uno, chicos Cuidado Cuidado que están a puros El pollito está en apuros ¡Y lo haces! Ah, se la pela, bro Increíble 1 versus 1 ahora mismo, chicos Doradas versus plateadas Se golpean Pero todavía no viene el zigzag ¿Qué ha pasado? Acaba de atravesar el suelo ¡Ronda para las plateadas! Han metido otro lote de especial ¿Pero qué es esto, bro? ¿Por qué hay tantos lotes? ¿Otro lote? Otra oferta de una skin especial, bro O sea, ¿para qué me tiro yo Literalmente 20-30 euros Para sacar una especial En una ruleta? Y luego la meten en la tienda 7 euros, tío Los de StumbleGuys Me caen mal Literalmente La balan de 32 personas Doradas versus plateadas A ver quién se lleva la ronda Gente, mucha suerte a todos Porque esto va a ser mega random Va a ser muy random esto No, no, no Ya me he caído ¡Uh! Madre mía Me he salvado, bro Me he salvado no sé ni cómo ¿Pero qué me pegan los de mi equipo, bro? Es que es súper random, tío ¿Por qué me pegan los de mi equipo, tío? Estoy aguantando como puedo Vale, aguantamos, chicos Aguantamos Aquí se aguanta Como campeones Vale Le he echado He echado al pollito Bien, 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 bien Ya sabéis que yo soy Team Doradas ¿Vale? No me lo creo ¿Pero por qué me pegan los de mi equipo? Es que yo no entiendo nada ¿Qué hace? ¿Por qué ha hecho la plancha? Otra vez me ha pegado uno de mi equipo, chicos Bueno, eh, chicos Ronda para las skins doradas, ¿no? Hemos quedado ahí al final todas Así que rondita para las doradas Let's go Bueno, chicos Si pestañeas te lo pierdes Doradas versus plateadas Eh, vamos a ver quién se lleva esta ronda Porque esta va a ser una locura Normalmente cuando nos metemos en Honey Drop Eh, es que la ronda dura Nada Así que muy atentos Y ya No hay plataformas prácticamente Mira, mira, ya estamos en última base ¿Ves? Ya estoy muerto Es muy random esto, gente Ey, ¿y este? No me lo puedo creer Se la llevan Se la llevan las plateadas No me lo puedo creer No me lo creo que se la haya llevado una plateada, bro Veo muchas especiales así doraditas, eh Me gusta Veo muchas doraditas Las rondas se las tienen que llevar ya, las doradas, eh Llevan bastantes rondas sin ganar, las doradas Vale, los pinchos No, no, es que soy un hito Es que soy un hito, bro No me lo puedo creer, tío Que gane el mejor, chicos Ya está Si tiene que ganar Uy Ha echado a uno ese, eh Ese ha echado a uno, bro Bien Empieza el zigzag Aquí va a morir mucha gente En el primer Mira, aquí este muere ya Oh Ha hecho el zigzag Pero completo, ¿sabes? No, 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 no Tiene que hacer salvada Tiene que hacer salvada Le sale la salvada, bro Increíble Bueno, pues, señores Puntito para las skins doraditas Parece ser que son las finalistas Solo gana uno aquí, chicos A ver quién se la juega ¿Van a ir a saco? Eh, eh, eh What the fuck, what the fuck, what the fuck ¿Nadie se la juega? Al final uno se la tiene que jugar 100% Vale, chao Ojo que va a ganar uno Sí Va a ganar, va a ganar la dorada Va a ganar la dorada, creo Va a ganar la dorada Gana la skin dorada No me lo creo, chicos Se lleva el torneo por ese tilefall Esto hizo Genaro Nice Bueno, no es doradita como tal En el fondo se ha pintado de amarillo Pero bueno, es válido GG's, gente Espero que os haya gustado, señores El trasn�essio El trasn�essio El trasn�essio But também aparece a